Ahora damos comienzo, damos inicio Esta es la frecuencia del sabor Esto es sonido ganso Sonido ganso Sonido ganso Es el momento de descubrir un estilo diferente Un espectáculo lleno de excelente música El concepto que escucharás a partir de este momento Viene con el sello y la firma desde Iztapalapa México Distrito Federal Sonido ganso Porque lejos de ser esto una presentación Es un saludo muy cordial a la gente que ha formado parte A lo largo y ancho de este movimiento musical Ganso Iztapalapa, México Porque ahora invadimos la unión americana Con el mejor estilo Y la mejor música grabada Para hacer de esta noche Una velada inolvidable Presentándote los géneros musicales Que tú has hecho un éxito Cumbia Salsa Reggaetón Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me fuerte el alma No volveré a verte Bachata Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No es conmigo Merengue Rock Rock Tribal Banda Norteña Así que es momento De dar inicio Este es el concepto Que viene con el sello Y la firma Desde Iztapalapa México Distrito Federal Te dejamos en manos De la frecuencia del sabor Esto es Sonido Ganso Sonido Ganso Iztapalapa México Presente Porque Sonido Ganso Sabe lo que a ti te gusta Ganso 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 Gracias por ver el video.